Rechazamos el posible incremento y nivelación que han anunciado los transportistas. Entonces, como Distrito 4, todas las autoridades, el Comité Ejecutivo, los presidentes, rechazamos contundentemente que esta situación no tiene que darse. Estamos en un estado de emergencia a partir de la fecha y si es que se diera eso, vamos a tomar medidas, como ser movilizaciones, bloqueos, hasta que los transportistas reflexionen y se lleguen. Porque existe un voto resolutivo, un pronunciamiento, donde indica todo lo que se está declarando y eso se va a presentar a las instancias correspondientes.